Los desmanes y actos de vandalismo ha protagonizado las protestas tras la muerte del abogado Javier Ordóñez, luego de un procedimiento policial. Presuntas células de grupos al margen de la ley hacen el llamado a las concentraciones que durante los últimos días han dejado 14 civiles muertos y más de 200 policías heridos. La presencia estratégica del ELN y de las disidencias de las FARC detrás de la vandalización detrás de estos actos de violencia que generan dolor y muerte en las ciudades de Colombia, hoy la denunciamos. Ceballos también señaló que estos grupos están conformando células para atacar la ciudad y la fuerza pública. Responsabilizamos al ELN, concretamente al miembro del COSE, Ariel, quien es la persona que maneja el frente urbano de esa guerrilla. Responsabilizamos a los jefes de las disidencias, a Gentil Duarte, a Iván Márquez, quienes están tratando de desestabilizar las ciudades de Colombia, atacando a los CAI. Las investigaciones siguen en curso, tanto por la muerte del abogado Javier Ordóñez y de las agresiones policiales vividas durante las protestas.